¿Qué te pasa? Estás llorando amandamente Te has ganado mi olvido gratuitamente Ahora ya sabes que te odio después de amarte tanto Porque en la vida después de la alegría asoma el llanto Porque en la vida después de la alegría asoma el llanto Estás llorando por la culpa de un amor perdido Ahora ya sabes lo que siente un corazón herido Nunca pensaste que la vida también tiene lágrimas Y ya lo ves en un rincón estás llorando Menospreciaste un amor que te estuvo amando Y por tu culpa y con razón estás llorando Estás llorando, estás llorando Estás llorando, estás llorando Estás llorando por la culpa de un amor perdido Ahora ya sabes lo que siente un corazón herido Nunca pensaste que la vida también tiene lágrima Y ya lo ves en un rincón estás llorando Menospreciaste un amor que te estuvo amando Estás llorando y por tu culpa y con razón estás llorando Estás llorando, estás llorando Estás llorando, estás llorando Amén